¡Abú Habez! ¡Abú Habez! Miles de sirios salieron el lunes a las calles de Damasco en respaldo al presidente Bashar al-Assad. Los manifestantes celebraron la reconquista del enclave rebelde en Guta Oriental, anunciado el fin de semana, y rechazaron los ataques aéreos de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido contra el país. Vine para celebrar esta alegría con la multitud luego de la victoria lograda por el ejército sirio y las fuerzas rusas. Nadie debería meterse con nosotros. Le decimos sí, 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 un millón de veces al presidente Bashar al-Assad. Los bombardeos, al amanecer del sábado, fueron en represalia a un supuesto ataque con armas químicas el 7 de abril en la localidad de Duma. Imágenes satelitales difundidas el lunes muestran dos sitios, uno en el distrito Barzé, en el norte de Damasco, y otro en el oeste de Homs, antes y después de ser golpeados por los ataques conducidos por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Según estas potencias, los bombardeos tenían como objetivo enviar el mensaje de que el uso de armas químicas no quedaría impune.